Royce, este... A ver la pelea, mira Para que sepa No, no, no Para Royce, ¿qué le desean? Ah Para la lona, para la lona, para la lona Para la lona ¿Cómo? Ah Mira, 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 mira. Comen, comen, comen. ¿Qué deseas, Roisi? ¿En el segundo? ¿En el tercero? Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Qué deseas, Roisi? Oye, mira, que estamos aquí. Matamos 17 conejos. Dos puestos. Dos puestos. Dos puestos. Y esperamos que ganes. Vamos, 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 vamos. ¿Qué fue? Así es. Mira, mira, mira. Y todavía queda hasta ahí. ¿Qué pasa? ¡Vamos a venir! Dos puestos. Oye, tenemos al Petito. Oye, tenemos al Petito. Oye. En las portises a ironic Esta es la puerta, es la puerta de Inputar. Oye, están los mexicanos para hoy. La puerta de Inputar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Garrino! ¡Una arriba, esta paz! ¡Garrino, esta paz!